Que lo merezco, que al recibir tu varas estoy dispuesto. Sé que cuanto tú hagas me hará bien. Háblame, rompe por favor este silencio. Necesito oír tu voz de nuevo. Oírte hablar me hace sentir contento. Háblame, que me hacen mucha falta tus consejos. Soy torpe y algunas veces me pierdo. Háblame. Háblame. Háblame, muéstrame mi mal comportamiento. Sea tu palabra un gran espejo. Donde pueda ver mi corazón. ¡Háblame! ¡Háblame! Háblame, rompe por favor este silencio. Necesito oír tu voz de nuevo. Aleluya. Aleluya. Oírte hablar me hace sentir contento. Háblame. 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 ¡Qué bien! ¡Háblame. ¡Háblame. Háblame. Háblame. Gracias.